¡Aaah! La zona, carnal, aguanta, 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 no, 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 güey, no me dejes solo, te va a matar la zona, no, no, no aguanta, eh, te va a matar y yo no voy a... ¿Qué te estaba diciendo que te iba a matar? Vale, por puto, ahí te quedas. Antes de continuar con el video, amigo, no olvides suscribirte a mi canal y obviamente activar la campanita para que no te pierdas ningún desmater del tío H. Y si eres uno de los primeros en comentar y dar un buen me gusta a este video, estarás participando por mil suculentos diamantes, papu. ¡Hey! ¿Qué pasó, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, Fire, Fire. A ver, carnal, aquí viene un men, aquí viene un men. Mátenlo, 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 creo que lleva la kill y me va a ganar. Me va a ganar, aguantela, aguantela, aguanta, 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 deja, deja, matamos a este men. Ok, creo que uno de nosotros lleva arma ya. Mátalo, disparale, carnal. Dispárale, lo mátalo, 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 mátalo. ¡Oh! Y el carrito... ¡Ah! Que no lo mato, aguanta, aguanta, aguanta. Segunda pasada. A ver, ¿dónde está? Ok, gente. El día de hoy invité a tres heroicos a mi canal para que vean cómo me cargan, cómo me llevan de mochila a mochila, para que vean cómo juegan. ¡Wow! ¿Juegan bien campers? No, no es cierto. Juegan bien, juegan bastante bien, gente. Me gusta cómo juegan. Yo llevo tres, cuatro partidas. Todas las hemos perdido, pero no importa. Me gusta la manera en la que juegan estos chicos. Vamos a ver cómo juegan, cómo se desempeñan, cómo se mueven. Ya saben que yo soy bronce cero y estos men son heroicos. Por si no saben quiénes son, bueno, conmigo me está acompañando mi compañero, hey Héctor, que tiene un canal de YouTube bastante suculento y hermoso, lleno de puro gay. No es cierto. Ok, me acompaña Héctor, me acompaña un chico que se llama Olvera, que es bastante pro. Diría que es el más pro de aquí, que nos carga a todos de mochila y el otro men que se llama Ramsport, que no sé qué. Ellos están hablando también, pero ellos a mí no me escuchan. Yo pensaba que me iban a escuchar, dije, joder. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, no, bueno, no importa, no importa. A ver, hay que escuchar las voces de estos tipos que son bastante buenos. A ver si cómo hablan. A ver, acá va a pasar los... ¿A quién los tienen? ¿A quién los tengo aquí? ¿Hay gente o qué? Ah, bueno. Me está marcando mi carnal, a ver. Bueno, eso fue bastante gracioso. A Héctor le está llamando a su hermana. Hola, hermana. ¿Qué pasó, cuñado? Ok, no. Bueno, después de haber escuchado la voz de esos tipos, aunque nada más escuchó la de Olvera y creo la de Héctor, y la del otro men creo que no, así que no importa. Bueno, ahora mismo vamos a ir al desmadre. Ok, espero que haya desmadre. No quiero que esto sea tan campeado, eh. A ver, es que no me escuchan, ok. Creo que por acá hay tipos, eh. Por acá, por acá, por acá, por acá. Eh, eh, eh. Héctor, ¿dónde están, men? Ayúdanos. Ok, creo que por acá hay desmadres, aunque creo que no vamos a ocupar del pinche Héctor. ¿Para qué no? ¿Para qué? Si traen al tío H que viene a destrozar memas, cabezas, o yo vengo a soltar mazapanasos carnales. A ver, ¿dónde están estos carnales? Bueno, ok, están ahí. Mientras esos güeyes, quién sabe qué están haciendo. Ah, un silenciador, wow. Gente, ustedes no saben, pero yo soy amante del pinche silenciador. Yo creo que el escar y el silenciador. Uf, ah, por acá, 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 por acá. Ahí desmadre, a ver, a ver, eso es un carro. Ah, ¿para qué es el men? A ver, a ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, ya lo tiraste de hermano. Bueno, pues, creo que tú no ocupas para nada ayuda, ni el otro men. Yo aquí simplemente los vengo viendo. Yo solamente los vengo a inspectar. A ver, déjate la robo. Ah, tú ya tienes mochila tres. Gracias, gracias, gracias por dejármela. Y el Héctor como que está tragando rebanadas. Ok, va, ah, ay, desmadre allá arriba. Oh, ok, 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 me espero, me espero, me espero. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hacen estos men? A ver, ¿qué hacen? Ok, yo les estoy bajando vida. Espero, por favor, matar uno ya. Quiero matar uno, gente, quiero matar uno, ok. Eh, bueno, yo voy por acá a ver qué hacen estos men. A ver, a ver, ah, ya van por él, ya van por él, ya van por él. Ok, 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 vamos, 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 vamos. Vamos, yo lo sigo, eh, yo lo sigo, yo lo sigo. Ya saben que estos chicos saben manejarse muy bien. Yo solamente los voy siguiendo. A ver, ya mató uno, no, 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 uno, dos. ¡Hala! Ya mató a dos este men. Ahora, creo que sí, no voy a matar a nadie. Espero al menos matar a uno. Esto es que estos men tienen una pinche puntería bien pro. Oye, hermano, ¿les parecería dejarme uno, no? Nada más acá como para saboreármelo, ¿no? No, es que solamente me dejan dispararle y no lo mato. No importa, no importa, eh. A ver, un medikit, eh, un medikit, hermano. Un medikit, tiene un medikit. A ver, a ver, a ver, ahorita que está todo calmado y que estos men vienen a tomarse fotos. Mira, 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 mira. Mira lo que van a hacer, mira. ¿Qué? ¿Qué? Es que como mataban a unos men que estaban en la lobby, dijeron, ¿sabes qué foto acá a nivel dios? Ok, en lo que está todo calmado, gente, les voy a explicar un poquito unos tips que estos men, eh, la manera en la que se envuelven, la manera en la que juegan, la manera en la que van, la manera en la que hacen todo. Eh, primer punto, en caso de que tengas ítems, eh, los ítems que ellos más usan son, eh, el Omnitrix y el mapa del tesoro. Porque el mapa del tesoro te da una ventaja súper alta. Vieron que al momento de iniciar, el men que venía enfrente de mí, que tenía la oportunidad de atropellarnos a todos. Porque traía la pinche Kelly y nos iba a ganar el carro. Eh, si no es por la caja del tesoro, ¿de quién fue? De Ross Rastor, ¿cómo te dices que no le entiendo su nombre? De ese men, del que empieza con R. Si ese men no tiene la caja del tesoro, incluso nos podía haber matado. Eso es un buen punto, tener caja del tesoro. Obviamente, no todos, eh, a lo mejor algunos que lleven un drop, otros que lleven una hoguera. Pero el mapa del tesoro es indispensable en squad, ¿por qué? Porque te da la oportunidad súper buena, porque te toca un arma buena, te toca chaleco, Te toca casco nivel 3, incluso hasta mochila. Y eso, y eso, compañero, es una ventaja. ¿Y ya quieres madrazos? ¿Quieres madrazos? ¿En serio? ¿En serio, carnal? Vente, vente, pues, vente. Otro punto bastante bueno, compañero, es la posición. A ver, a ver, a ver, a ver. En lo que no hay desmadre, les digo que les voy explicando algo que aprendí de ellos. La posición es muy indispensable. Y también el no estar revelando tu posición a cada rato, ¿por qué? Porque para la gente que no sabe, obviamente, me incluyo en ellos, porque yo nunca he llegado a heroico. Pero en heroico, el nivel de campeo es que es tan grande, tan grande, pero tan grande que me quedo todo loco yo, eh. Es que ni siquiera salen de su casa hasta que la zona quede en cero. Bueno, el nivel de campeo, y bueno, estrategia se podría llamar entre todos. Eh, normalmente nosotros nos estamos moviendo de posición debido a la zona, pero hay gente que incluso por la zona ni siquiera se mueve. Se espera hasta el último segundo. Y es bastante indispensable no revelar la posición, porque hace un rato estábamos jugando. Y había unos men's que estaban en una pinche, en un pinche granero. Volvimos a pasar media hora después y seguían ahí. El problema es que no nos veían, ¿por qué? Porque no revelamos nuestra posición. Y si no disparamos a lo tonto, revelando la posición, estamos vivos, eh. Es que literal, estamos vivos. ¡Ah! ¡La voz se trajo! ¡Por fin! Algo de emoción. Vaya, vaya, vaya. Ok. No la voy a manejar yo, porque realmente yo no quiero manejarla. Es que no sé a Sonny K. Ni estos mensos. Así que yo voy de pasajero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, señor. No, tú maneja, men. Ok, ok. Vámonos, 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 vámonos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué orgasmo traer esta camioneta? En serio, a ver. ¡Ah! Mira, hay unos men's, unos men's, unos men's. Ok. Eh, ¿me bajo? No, 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 no. Está diciendo el vato que no me baje. Ustedes no lo escuchan, pero yo sí. Pero ellos a mí no me escuchan. Ok. Eh, cuando tú digas nos bajamos, carnal. Cuando tú digas. Eh. Ok, ya se bajó el Héctor. ¡Ah! ¿Por qué te bajas, men? Ok, ok. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, 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 bueno. Yo voy a cambiar por aquí. ¡Ah! Falló el disparo. Ok. A ver, avíntate. No tengo miedo, eh. Pero los voy a dejar simplemente porque son unos caracas. Ok. ¡Ah! No, 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 no. No piensen, gente, que me estoy abriendo, eh. Es que ellos traen las granadas y traen las lanzapapas. Ok, ok, ok. Ya subieron. Ok. Uno, dos, tres. ¡Oh! Madre mía. Willy, se acaban de llevar a los tres en un segundo. ¿Ven? Lanzapapas dan la vida, carnal. Ok. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver. ¡Oh! Ocupo. Ocupo. ¡Ah! Me llevo esto, esto y esto. Y... No hay medikits. Ocupo medikits. El silenciador ya no lo ocupo, así que... Eh... Vámonos a la madre, carnal. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Por acá hay men's. Gente, gente. Por acá hay unos dos. A ver, deja abajo a este men. Deja abajo a este... ¡Ah! Me acaban de reventar el casco. ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Banda, banda, banda, ayuda! Ayuda. Hay dos abajo, hay dos abajo. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos, mátenlos, 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 mátenlos! ¡Ah! Una granada. Vámonos a la madre, carnal. ¡Oh! No tengo medikits. No tengo medikits. Ocupo gente. No, no ocupo gente. Ocupo vida, gente. Ayuda. Ayuda, ayuda. Es que no me escuchan. Ayuda. Ok, ya ha matado a los de abajo. ¡Oh, no, no, no! ¡Aquí hay un men! ¡Aquí hay un men! ¡A ver! ¡Ah! ¡Lo bajamos! ¡No, no lo bajo yo! ¡A la madre, güey! No tengo ni una pinche kill. Bueno, no importa, no importa, no importa. A ver, me llevo esto. Me llevo los medikits. ¡Vámonos a la gabber! Quedamos son. Si la pinche son está bien pequeña. Ok. Creo que por acá iba un men. Ahorita solito. Ahorita solito iba por acá un men. ¡Míralo, míralo, míralo! A ver, déjamelo, por favor. Déjamelo, a ver. Déjamelo, men. Yo quiero una pinche baja. Llevo cero, gente. Llevo cero bajas. No entiendo por qué llevo cero. Ok. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo mato yo. A ver, con una pinche granada. A ver si me lo exploto al menos, men. Es que quiero una pinche baja. No puedo creer que no lleve ninguna. Ninguna baja llevo yo. Ok. Ok, me están disparando. Ayuda, ayuda. ¿Dónde están los otros men? ¿Dónde están los otros men? Creo que están en el puente. No, sí, 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 sí. Están en el puente. Ah, no, gente, gente. El ping, el ping, el ping. No, 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 no. El ping, el ping se me subió. El ping se me subió, gente. Lo tengo a 9, 9, 9, 9. Es que no puedo ni disparar. No, 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 no. Estoy acabado, eh. Estoy, aguanten, aguanten. Se me, no, se me subió. Y no se me fue el inter. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? El ping, no. Ya, ya vale, caca. Ya, ya vale, chorizo. Oh, ya, ya, ya. Ya tengo el ping, ya, ya tengo el ping. Bien, ahora sí. Vámonos a los madrazos, carnal. Ahora sí ni quién me pare. No llevo ni una pinche baja. No llevo ninguna. Ninguna llevo cero. Quiero matar uno. Quiero matar uno. No, no quiero irme de esta partida sin ninguna baja. Ok. Eh, a ver, a ver, a ver. Es que estos men se están haciendo todo. Yo solamente vengo de mochila a mochila. Ok. Ah, la zona. Vámonos, vámonos, carnal. Mira, allá hay uno, allá hay uno, allá hay uno, allá hay uno. Allá hay uno, allá hay uno. Allá hay uno. Acaban de derribar. Ah, ¿quién derribaron? No, reviré. Ah, ah, ¿cómo se dice? Tiraron a mi compa. Ok, falta uno, falta uno, falta este men, falta... Ah, corre. ¡Corre! ¿Por qué no corre? Ah, es que voy en el agua. Voy en la pinche agua. Ok. Quedamos cinco. No, 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 no. Que no te tiren, Olvera. Que no te tiren, men. Ok, matamos a este men. ¡Oh, oh! Una baja, por fin. Ok. Quedamos tres. Quedamos tres. Quedamos dos. Quedamos dos. Quedamos dos. Quedamos dos. Ah, ganamos, gente. Uh, ganaron por mí. Eh, ganaron por mí, eh. Ganaron por mí. Ok. Estos chicos son unos... ¡Suscríbete al canal!